Córdoba vs Barcelona, Liga BBVA Vamos a ver el tanto de la pulga Lío Messi Gol número 40 para el argentino En la portería de Juan Carlos Anotando de esta forma El sexto gol para el conjunto de Luis Enrique La pulga Messi sigue imparable Gracias por ver el video